Completamente de acuerdo estuvo el alcalde Jorge Soria con lo planteado por miembros del club Unión Ciclista de Iquique para la formulación de un proyecto de un velódromo para la ciudad, el cual según lo informado por la autoridad comunal ya se encuentra en carpeta. El encargado de proyectos de este club, Erick Martínez, valoró la disponibilidad de Soria Quiroga con este tipo de proyectos que generarán espacios para el deporte y la vida sana entre la comunidad. Lo bueno del señor alcalde es que ya la tiene en tabla él, el hecho de que esté la posibilidad de que nos puedan confeccionar un velódromo que como conversábamos con él no es solamente para el ciclismo, se pueden hacer varios deportes dentro de un velódromo, practicar el patinaje, karting se hacía antiguamente acá en este mismo recinto donde estamos, había antiguamente un velódromo que fue, incluso tenemos todavía activo un vicecampeón nacional acá en este velódromo, que es don Raúl González. Entonces para nosotros tener nuevamente en proyectos que nos puedan confeccionar un velódromo sería fantástico, aparte de que nos ayudaría a sacar juventud de la droga, el alcohol como está hoy en día y poder en el velódromo tenerlo a ellos practicando. También el dirigente de este gremio deportivo, el cual ha logrado diversos logros nacionales e internacionales, dijo que agradece al gobierno comunal por generar espacios para consagrar a futuros deportistas en esta disciplina. El sueño que tenemos todos los ciclistas de Iquique, lo que han pasado, tanto los nuevos como los antiguos, el sueño que han tenido siempre es tener una vista en Iquique. Por último, los miembros de esta asociación, luego de sostener dicha reunión con el jefe comunal y el concejal de Iquique, Mauricio Soria Maquiavelo, se fueron satisfechos de haberle expuesto esta necesidad a las autoridades, quienes ya tenían contemplado este proyecto en carpeta.